Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría de imagen y hablaremos sobre el zapato, anatomía, estilismo, tipos de zapatos, entre otros temas. Conocemos por zapato el calzado que no pasa del tobillo. En la parte inferior tiene suela y en el resto de la piel fieltro, paño u algún otro tejido más o menos escotado por la zona del empeine. Veamos las partes en un zapato. Tenemos la pala que es la parte superior del zapato y esta abraza el pie por encima. Está por encima del empeine y puede cubrir los dedos del pie. Entre las diferentes palas tenemos la pala completa, media pala, pala con trabilla, pala con tiras paralelas, palas con tiras cruzadas, etc. Ya a nivel de asesoría de imagen tenemos que una pala baja o escotada siempre nos va a estilizar más la pierna. Y cuando usamos un calzado con pala alta nos da un efecto óptico de engrosamiento de las piernas y tobillos. Si tenemos una pala con una tira entre los dedos como en una sandalia o que deja ver levemente los dedos nos va a dar la impresión de una pierna más larga. Así que debemos tener esto muy en cuenta de acuerdo al grosor y largo de la pierna. Tenemos por otro lado la suela. En la suela tenemos dos partes, la interior y la exterior. La primera la tenemos dentro del zapato y la segunda es la que está en contacto con el suelo. A nivel de estilo tenemos que si usamos suelas finas la sensación que nos va a dar es de finura al pie y también nos estiliza la figura. Pasemos a hablar del tacón. El tacón es una pieza que tenemos en la parte posterior de la planta del pie y que puede tener mayor o menor altura. Va unida a la suela del calzado. Es así que esto es lo que nos brinda altura al zapato. Entre los tipos de tacón tenemos tacón alto, bajo, tacón de cuña, ancho, fino, tacón de aguja, americano, bautier, francés, tacón redondo, italiano, de plataforma, entre otros. En este sentido debemos tener en cuenta que el tacón alto nos estiliza mucho más obviamente que el tacón bajo y el tacón ancho es una buena opción para las mujeres que buscan altura y el tacón ancho es una buena opción si queremos vernos altas y nos incomodan demasiado los tacones finos. Veamos las siguientes recomendaciones. En mujeres de estatura baja un tacón medio es ideal para alargar la figura. Un tacón demasiado alto podría verse ya ópticamente desproporcionado. Si las chicas bajas llevan zapatos planos lo mejor será que tengan al menos un mínimo de tacón de 3 centímetros a 5 centímetros. Son ideales los zapatos destalonados o tipo mule. En mujeres anchas en este caso debemos ser muy prudentes o cuidadosos con tacones muy anchos y finos de aguja porque se llevarán con mucha inestabilidad. Es ideal un zapato de altura media y de tacón no muy estrecho. También quedan muy bien las botas altas. Veamos el cambrillón. Esta es una suela angosta que va de relleno entre la exterior y la plantilla del calzado al armarlo. Esta es la parte que soporta el peso del cuerpo. De la calidad de esta parte dependerá la comodidad del calzado. Tenemos la caja de la puntera. Esta es la zona donde van y se protegen los dedos de los pies. Esta parte puede ser redondeada o puntiaguda. También puede ser cuadrada o con puntera ratón entre otras formas. Tenemos la caña trasera o talonera. Este se refiere al alto del zapato por la parte posterior y es la que cubre el talón. Es ideal que tenga una altura intermedia ya que si es muy alta puede hacer daño en el tobillo y si es muy baja nos provoca inestabilidad. Empella y cuartos. La empella es la porción interior del zapato situada por encima de la suela en una sección anterior y en una sección posterior tenemos los cuartos. Este es importante que tenga la altura adecuada para dar estabilidad al zapato. En cuanto a estilismo tener en cuenta que siempre los zapatos que acaban en punta o en forma de V o B aportan a la figura esbeltez. Los zapatos de punta redondeadas o de forma de U disminuyen este efecto. Otro dato importante es que los zapatos de punta cuadrada y ovalada disimulan pies muy grandes y la caña trasera alta estiliza menos que la baja y esta menos que la de estalonada, es decir sin caña trasera. En cuanto a los broches y cierres tenemos varios tipos de broche que pueden ser de travilla, acordonados de villa, etcétera. Y diferentes tipos de cierre que pueden ser con ganchos, con medias anillas, ajustables de velcro, etcétera. Y tenemos la tira tobillera que es una cinta que abraza el tobillo. Debemos tener en cuenta que como es un corte horizontal visual el efecto será de acortamiento de la pierna. Deben evitarlas las mujeres con las pantorrillas y tobillos muy anchos. Se pueden usar con pantalones pero no con faldas. Ahora veamos las partes de las botas. Tenemos el forro que es la piel que cubre el interior de las botas. Tenemos también la pala. Esta es la zona superior de la bota y abraza el pie por encima. Tenemos la lengüeta que es una tira de piel que queda debajo de los cordones. La puntera que es la zona que aloja la punta del pie. Puede ser redonda, cuadrada, en punta, etcétera. También tenemos la tobillera que es la parte de la bota que cubre el tobillo. Por otro lado la carrillera que es la parte donde se sitúan los cordones. Tenemos los cordones que son cuerdas finas con los que atamos los zapatos. Por otro lado está la talonera que es el alto del zapato por la parte posterior que cubre el talón. También la suela que está compuesta por dos piezas, la interior y la exterior. La interior la tenemos dentro de la bota como su nombre lo indica y la exterior es la que está en contacto con el suelo. Tener en cuenta que las suelas finas aportan finura al pie y estilizan la figura. Tenemos el tacón que es una pieza que puede ser de mayor o menor altura y va unida a la suela del calzado en la parte que corresponde a la parte posterior de la planta del pie. También tenemos la caña que sube paralela hasta la pierna. Entre los tipos de botas encontramos de cañas altas, medias o bajas también llamados botines. A nivel de estilo podemos decir que cuando usamos botas de caña alta estilizamos las piernas gruesas ya que las cubrimos. Que cuando usamos media caña hacemos ver la pierna más esbel y las cañas bajas como por ejemplo los botines nos van a restar altura entonces hay que tener entonces hay que tener mucha precaución al usar este tipo de zapatos dependiendo de nuestra altura ya que nos acorta la pierna visualmente. Entonces evitar en mujeres con poca estatura con piernas cortas o gruesas. Veamos ahora los tipos de calzados más comunes. Para otoño e invierno tenemos botas que es un calzado que generalmente lo hacen de cuero y cubre el pie y parte de la pierna. Puede ser de caña alta o media. Tenemos los botines que también los hacen generalmente de cuero y cubren la parte superior del pie y parte de la pierna. Generalmente encontramos con estilos de botones, hebillas o correas y son de caña baja. Para invierno también tenemos otros estilos interesantes como las botas de agua o catiuscas, botas de piel de borrego, botas para la nieve, botas fruncidas de media caña, botas tipo mosquetero entre otras. Para primavera-verano tenemos sandalias que es un tipo de zapato que va asegurado con correas o cintas. Es ligero y siempre va abierto. Las podemos encontrar sport o de vestir según el material con las que la fabriquen. Las podemos llevar en estaciones cálidas y si es de un buen material la podemos llevar con trajes de noches largos durante todo el año. Podemos encontrar sandalias romanas, eslavas, de dos tiras, de media puntera, de puntera abierta, cerrada, de playa, también deportivas, de villas tipo griegas, etc. Por otro lado tenemos los mules, que es un zapato de tacón de poca altura y va destalonado, es decir abierto en la parte de atrás y por los laterales. Tenemos también las alpargatas que es un zapato que lleva el empeine de lona y suela de material vegetal trenzado. Otros estilos de zapato para esta estación son zapatos calados con agujeros redondos o de rombos, con bordes irregulares o festoneados y de suela de plataforma. Veamos zapatos para cualquier estación del año. Zapatos corte de salón. Estos son zapatos de tacón que suelen ir en color negro o marrón o chocolate y se consideran un básico de armario. Se usan con vestidos o trajes de chaquetas formales. Tenemos también los mocacines, que es un calzado que se ve moderno e imita al usado por los indios hecho de piel sin curtir. En ocasiones los podemos encontrar planos o a veces el estilo lleva un pequeño tacón. También tenemos las zapatillas deportivas. Este tipo de calzado lo hacen generalmente de piel o lona y suela de goma. Usualmente lleva cordones o se sujeta con velcro y se usa para los deportes. También se incluyen las zapatillas de baño y otros tipos de calzado de ocio y deportes específicos. Así podemos encontrar zapatillas específicas para fútbol, para atletismo, tenis, etcétera. Estas se pueden usar en una ocasión formal. Si se viste traje de fiesta podrán llevarse también en invierno. Podemos encontrar algunos estilos que llevan pulseras alrededor del tobillo, pero tener en cuenta que visualmente nos pueden acortar un poco la pierna y engrosar el tobillo. Zapatos semiabiertos. Estos pueden ser abiertos por los dos laterales, por un solo lado o pueden ser abiertos en la puntera o bien abiertos en la puntera y laterales. Zapatos de pulsera. En este caso podemos encontrar pulseras que pueden ser tobilleras abrazando el empeine. Y también encontramos otros estilos como las manoletinas, bailarinas o zapatillas de ballet, merceditas, zapatos bicolores, entre otros. Y hasta aquí nuestro tema de zapatos y botas, anatomía, estilismo y tipos. Acompáñanos en nuestro siguiente capítulo donde comenzaremos nuestra serie de hombres. Cómo elegir prendas masculinas, camisas, trajes, entre otros muchos temas de estilo en hombres. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.